La agilidad deportiva pertenece a aquellos de sangre aventurera, en quienes también late un corazón urbano. Esto caracteriza al BMW X1 Sportline desde $47.500 dólares. Conocelo en Perfect Automotores, Casa Matriz, en Avenida Sacramento 347 y en su sede Hernandarias, sobre Avenida Paraná, esquina María de Los Ángeles. Contáctenos al 021-605-955 o al 061-570-792. BMW, Dynamic is Unadded.